Hola que tal, como aquí es el nuevo gameplay de Uncharted de los Legacy Vamos a continuar con el viaje en el capítulo anterior Habíamos activado esto No me acuerdo que se había activado la verdad Como una esta de fuente o algo así Ojo Vale Se desarma esto ¿Raciones de qué? Uh, ¿y esto? ¿Qué arma tenemos nosotros? Nah, prefiero la que tengo Guardar ¡Eso veo! ¡Habllo ahí! Shaggernaut Eh, eh, eh Dos Shaggernaut Muerto 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 Todavía hay Shaggernaut Eh, eh, eh ¡No! 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 Cuidado, 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 cuidado Ahí había uno Muerto Cuidado, cuidado, la Desert tenía Muerto Muerto Listo Muy bien, estamos a salvo, esta vez de verdad Te manejaste bastante bien, en definitiva ¿En definitiva? Viniendo de ti es todo un elogio Así es Voy a llevar esta porque no tengo balas Y pistola Es que esta está buenísima, boludo Hasta el momento voy a llevar esta misma Bueno Pues veremos para donde continuar, la verdad Uy ¿Podré bajar aquí o no? Parece que sí Sí ¿Dónde está nuestro vehículo todo esto? Es este Espérate No puedo abrirlo Abierto 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 Muy bueno y todo, pero no me convence. Entonces, montaña, si le echo del lago. Sí, sí, sí. Vale. ¿Por dónde continuamos ahora? Ey, para que lo sepas, Nathan Drake está fuera del mapa. No tienes que preocuparte por él. Tuve mis preocupaciones. No sube esta mure, boludo. ¿Por qué aceptaste mi oferta? A caballo regalado no se le miran los dientes, especialmente cuando todos quieren dar un paso. Entiendo, pero el lado positivo... ¿Hay un lado positivo? Ah, cuando la gente no tiene expectativas, es mucho más fácil tomarlos por sorpresa. Hasta donde sé este rubro es lo suficientemente difícil. Tienes que aprovechar todas las ventajas. Pues si querés, pues si querés. ¿Siempre trabajaste sola? Casi. ¿Qué edad tenías cuando empezaste? Era joven. Aprendí rápido que debía hacer creer a la gente que estaba saliendo con la suya. Y entonces tendría ventaja. Demasiado sentido. Siempre prefería el enfoque directo. Ah, lo que funcione yo diría. Porque la verdad que en este tipo de uncharted, por ahí te perden no se ven ni para dónde. Lo que no te lo indican. Tracy, espera. Cuidado, este lugar está repleto de rebeldes. Hostia. Que sea lo que Dios quiera. Vamos a intentar usar la de silenciador. Un minuto. ¿Cómo? Una 4x4. Mierda. Listo. A dormir, crackle. Pero respiado a la hora que vean el vehículo y todo. No me vio a este. Este tiene casco, por eso no... Muerto. Hay otro sniper, ojo. ¿Vale? No, no, no. Al pasto, al pasto. Acá está otro sniper. Muerto. Acá hay otro tipo. Muerto. Espérate que se están viniendo media para acá. A ver si la puedo agarrar. Vente para acá, donde estoy yo. Muerto. Y a estos dos no sé cómo agarrarlo. Cuando se gire aquel. Muerto. Muerto. Ah, sí, un otro. Y acá hay para destruir. Pero no sé si hay alguien más. Esperemos que no. Vale. Sí, sí, sí había, sí había. Para mí. No sé qué sea, pero para mí. Muerto. Era el último, boludo. Aquí no hay una bosta. Excepto en que se refiere a la torre. Ahí sí puede ser. Vamos a ir moviéndonos por la torre, a ver qué onda. Vale, ahí está el vehículo. Tengo que conseguir otra pistola, boludo. No. Vamos a ir a la torre, ¿no? Está ahí atrás. Vamos a ir a la torre. ¿Puedo tirar por aquí o no? Jugado, pero... La veo la torre Por aquí No sé si podría dar en saltos Es como una mini ciudad A ver la sensación Entramos Quizás haya más tipos por ahí Sí, sí, si está el camión ese ¿Qué quería que vea? Mira ahí arriba El arco de Parashurama Entonces Parashama Parashurama Parashurama Claro ¿Quién dijiste qué era? Bueno Fue el sexto avatar del dios Vishnu Un guerrero temible Claro Todavía intento entender todo esto Voy a enganchar la puerta Kupi Está, listo Ahora Voy a poner Nitro Ahora lo que espero Retranca ahí Subimos el vehículo Si es que quiere Si no quiere, pues nada Ahora para atrás No puedo ver Agarra, agarra Entremos Con el vehículo no entramos, ¿no? Exacto ¿Qué crees que era este lugar? Difícil saberlo ¿Una fortaleza? No tiene la distribución de un templo Yo me retiré nomás, boludo Arriba Subimos Yo, boludo Qué bonito Sí Ojalá hubiera traído guantes Aquí Va, Parashur Qué bueno Qué bueno que al fin salimos de ese basurero Empezaba a pensar que el jefe era un fanfarrón No tengo bala, no te creo Chicos, no les conviene que disparen desde aquí abajo Que no les conviene Gracias por jugar Vamos Listo Insas No voy a usar la fama de momento Listo Despejado Probablemente haya alertado a los otros No se puede evitar Vamos Aquí vienen los otros Se muere, boludo Cuidado, cuidado No rompe huevo que este Aquí molesto, boludo Sale molesto Ahora va a haber Ahora va a haber Hijo de la madre Muerto por ratón Vamos Vamos ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Bien Todo despejado Seguro vendrán más Había un gran camión estacionado delante Sigamos alertas Más nos vale Mejor bajemos por una colina Más por aquí Al final tiene sentido del humor Hubiese preferido Tener ventaja sobre Asap No podemos hacer mucho Y no importa quién comienza Sino quién termina Más pojaritos ¿Crees que los de Asap Saben lo que están buscando? ¿Ves eso? Parece otro grifo Veamos cómo subir Fuad Alquí ha llegado hasta allá Estamos pensando en muchas ya Sígueme Wow Lo que acabo de hacer Lo hice sin querer Cuando apreté aquí Dije ya está y muerto No sé si llego ahí A ver si puedo subir más No, va a tener que ser ahí Vale, si era Estoy marcando a la gente ¿Por qué está tan relajado? ¿No oíste esos disparos? Sí Te preocupas demasiado A nuestros hermanos Los entre en el mismo asado ¿Cómo me meto sin bardear? ¿Qué? Nunca puse Me van a rebardear acá Corre, corre Muerto Muerto ¿Hay uno por ahí? Asomate, cagón Muerto Guardo ¿Qué hice? Ahora me ves Cuidado ¿Qué tal, sniper? Muerto 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 La balanceo Vale Arriba Una especie de mecanismo Aquí vamos Abre la puerta Imagino Perfecto Debería estar listo Vamos Podré saltar de ahí Aquí Sí 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 Así ve Lo rompé ¡Ay, mierda! ¡Wow! Bueno, al menos llegaste al otro lado Lo siento Estoy segura de que puedes entrar hasta aquí Efectivamente que puedo Me imaginé que te gustaría el camino fácil ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde? A ver otro gancho por ahí Oh No Mira, estoy viendo como una especie de entrada ahí A ver, que no tengo ni idea ¿Será por aquí? No tiene pinta Ah, sí, sí, mira Aquí ¿Estás bien? Estoy bien No comiences sin mí Vale Vamos Acá hay una puerta, ¿verdad? Bueno, supongo que no es la entrada Y por lo visto no Ahí estás ¿Te diviertes? Como los pasamanos de la escuela primaria A mí me parece más seguro que el patio de mi escuela Sigue, Pablo Ya casi llego Casi, casi Ahí estoy Lo logré Estoy sorprendida Estás impresionada Y yo cansada Acabemos con esto A ver Muy bien Supongo que esta vez será un arco ¿Supones bien? Un arco Esto así Ah, pero para Cambiar de disco Este es más complicado Este, este quiero Este es así 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 Este es No, al revés Ahí Lo quiero mover el pequeño A ver El pequeño Tendría que ser Desde aquí Ah, se mueve todo Vale, ya entiendo Entiendo Entiendo, entiendo Se mueve todo Ahí está, boludo Ah, no No está Porque tiene que estar Recto Así Tiene que quedar Tiene que quedar así Entonces yo tengo que mover Todo esto Por ahí A ver, a ver Casi, eh De este modo Moverlo, no sé Así Tan aire Vaya, mira eso Para Shurama Para Shurama Cierto Abramos el agua Guau, guau ¿Qué tal si es diferente esta vez? ¿Y si sale fuego o algo? Estás bromeando Por supuesto que es una broma Que salga No lo tenga que salir Aquí vamos Otra cascada Sí Ahora Sin vos De tres Los Hoizalá se esforzaron Para esconder el colmillo Bueno Se sabe que El colmillo Era el símbolo De dominio Hoizalá Representaba sus Riquezas Y sus fuerzas Un bonito trofeo Para los persas Sí Aún así Mi padre Siempre pensó Que el colmillo Sería algo más grande Espera ¿Tu padre Buscaba el colmillo? Mi padre Estaba muy obsesionado Él dedicaba Día y noche A investigarlo Todo nuestro dinero Lo desperdició En expediciones Sin éxito Eso me suena conocido ¿Y cómo resultó? No lo sé Bueno Me envió lejos Con mi madre Dijo que ya no era seguro Y hacia Australia Nos fuimos Y ahora estoy aquí En Las afueras De Jale Bidu Eso es Muy curioso Última parada El fuerte Incrustado En la montaña Ese sería El de Lacha Ahí hay que ir Al menos ahora Tu acento Tienes Fuerte que tan Narnia Sí Fraser no es Un apellido Precisamente indio Era el de mi madre Encontremos Una forma De volver al auto ¿Suena bien? Buena pregunta Como todo esto Se destruyó Uy no El salto Que acaba de dar Está loca No puedo desde aquí Engancharme ahí Vamos a ir a la loca No Yo no salto tanto Ahora está abierto Vale Vale Veo acá Imagino que será ahí A ver si me deja Para atrás Para adelante Y Y lo damos Solo queda El de la montaña Es verdad Va Que aquel De que está ya Lejido Vamos allá Ahora tiene más sentido Que Azab Busque el colmillo Supuse que solo Quería dinero Como nosotras Lo utilizará Para atraer gente A su causa Se lo mostrará Al gobierno Como todas Las otras veces ¿Eso ya ha pasado? Ah sí Desde que el joven rey Perdió contra los persas Todos han querido Recuperarlo para estas tierras Y yo que pensaba Que íbamos en busca De un tesoro Eso hacemos Que hombres como Azab Luchen por ello No nos interesa para nada Durante un tiempo Me concentré en combatir Buen punto Pero lo hiciste por el dinero Generalmente Y cuando trabajabas para Azab Definitivamente dinero fácil Apenas valía la pena Ay ¿Por qué hacerlo entonces? Necesitaba establecer Mi reputación Creí mejor Comenzar con el peor de todos De ahí en más Todo sería crecimiento Vale, estamos Este sitio no es seguro Y no Ninguno en realidad Hasta aquí me deja Con vehículo Otro de estos Era el dios de la destrucción Sí, bueno Pero no de la forma En que estás pensando El dios de la destrucción ¿No era Bills? ¿Qué toma para atrás? Ahora sí Otra vez con gusto Vale Llega o no llega Sí, llega Aquí vamos Eh, me encargaré de esta Bien Ah, cagada nomás Tírale nomás No me tire todavía no Ahora sí, ahora sí Mándale caña Vámonos Vámonos De un golpe Un tigre Un re insano No, no, no No Afeateado Sí, entremos El agua está bien A ver No habrá tesoro abajo Uy, espérate que demora Acá que respire Y ahora sí Por aquí Che, ¿no puedo salir a respirar o qué? Me muero pa' la mierda Me muero mal Por aquí puedo salir Tenemos los ganchitos Deberían resultar útiles Vale Quitamos al otro Listo, estamos arriba Y barrea Que espía La verdad Mira, mira, mira Como me engancho ¿Será para dónde? ¿Para el agua? ¿Será? ¿Le damos? A ver si es por aquí Ustias Hay un puto shagernout Es un puto shagernout ¿No? Hostias A ver si le puedo asquear Matito shagernout Hay una torreta ¿Hay una torreta? ¿Qué tienes, mal? Muerto Buena cobertura Tengo que ir Aprovechando el bug Aprovechando el bug Aprovechando el bug Muerto A ver, recetamos Salí, cabrón El cabrón que está aquí ¿Murió? Muy bien ¿Está despejado? ¡Bien! Bien Continuemos ¿Para dónde continuamos? Uh, la P90 Me sirve Prefiero esta pistola Porque está asqueada la mía Está sin bala Y vamos por aquí Por aquí no me deja ¿Por dónde será ahora? Nosotros vinimos de ahí Del agua Ah, por acá arriba Vale ¿Con la P90 Bolsa de mosca? Oh, Dios ¿Qué demonios es esto? Pronto lo descubriremos Muy bien Veamos qué hace ¿Qué activó? Esa estatua se movió Bueno Veamos cómo sigue Bien Me iré al demonio Qué elaborado Salto, ¿no? Oh, mierda La estatua se movió Cuidado No me gusta cómo se ve esto Cuidado Hostia No No Parlo Ah, no, 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 morí Levanta, levanta ¿Cómo freno al bicho este? Debe tener algún puzzle o algo Debe tener algún puzzle o algo ¿Por qué el bicho no se queda quieto? Puedo ir aquí ¿Puedo ir aquí? ¿Aquí? Tampoco Después volvemos Es raro Yo abre la puerta Si llego Me abre la puerta si llego No más Me abre el guachazo Me abre el guachazo Te lo dije Te lo dije La idea es que no me pegue, ¿no? Vale 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 Ese estuvo cerca Uy, estoy muerto, ¿no? Bueno, me dio Llegamos Muy bien Creo que funcionó Ven aquí A ver, a ver Yo quiero ver como No te da el guachazo Ah, que guelazo Ya se pasó el mecanismo Me parece un poco robo Pero bueno Fotito Sin filtro A verla La foto La, la, la Mira todas las manos Todas estagiadas De hecho Esto Posible miatura Lo dudo Pero Por el amor de Dios Tres estatuas Otra más Ahora con dos símbolos diferentes Una estrella Y anillos Son los símbolos Hoy Salá del Sol Que me buscan más Tus descripciones Llegamos Ojo al tejo Ojo al tejo Y este de cuánto pega ¿Y este de cuánto pega? Me la ha reído De perra Vale, pa'l frente no hay Vale Vale Estuvo cerca Estuvo cerca Creo que puedo Creo que puedo Pasé, pasé Pasé Ahora lo que le vuelvas a normal Detrás de ti No, no Pará Cuánto quieren poner Supuse que nos faltaba Una más Como lo sé Todo viene siempre De a tres Otra más A ver O hay dos que pegan Un hachazo de una La siguiente va donde yo Así que aquí Me dio el huacazo Vale Vale ¡Esto me ha borrido! Este va a pegar. Este va a pegar. Me la dio la hija de Remilber. Complicado, ¿eh? Tengo que pillar a ese. Me llegó. Vale. ¡Qué confusión! La siguiente pega. ¿Y este cabrón? Tengo yo mis dudas, la verdad. La siguiente pega. Ah, no. La siguiente no pegaba. Ah, no sé. Ahora sí me voy a volar. Por ahí amaga y por ahí no. Tengo una idea igual. Vamos. Vamos. Acá. 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 Por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La siguiente pega. Este no llega todavía. ¿Quién me pegó? O sea, tengo que hacer cuando ya chea. ¿Ves que el símbolo de los pilares y el del hacha son iguales? Sí. Bien. Estoy bien. Estoy bien. Capaz que es por aquí. Ah, llega hasta acá. No. 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 Menos mal Este no pega aún Eso es como cerca Por eso amagueé No era tan difícil pero igual era un poquito complicado Ah, otro puzzle más Espérate que me acabo de los lentes Un hacha Será así, ¿no? No, qué diablos No es justo Esto sería como en el pomo Pero no sé cuál de los dos del pomo Voy a imaginar Vale, así tendría que ser Pequeñito Así Toma Ahí vas a Qué bueno verte Shiva Shiva Claro que sí ¿Y ahora? ¿Te duele algo? Solo mi dignidad Ah, sirve el problema, menos mal Aquí vamos Que se haga el agua Y ahora son tres Wow ¿Sabes? Eres muy buena cazando recompensas Aprendo rápido Una pregunta Imagino que podrías hacer cualquier cosa que quisieras ¿Por qué esa fijación con Shoreline? ¿En serio? Mi socio pone a mis hombres en mi contra Mi teniente se queda con la recompensa Neidan y Sam Drake se escapan Y me preguntas ¿Por qué quiero recuperar Shoreline? Sí Fue bajo mi mando La perdí bajo mi mando Bueno, ¿qué es esa cosa que tienes ahí? Mi juguete para el estrés Me llegó por correo después de llegar a Australia Bueno, mejor continuemos No conviene que a Sam se adelante ¿Y para dónde? ¿Sabes? Tengo mis buenas metidas de pata Solo tienes que levantar cabeza y seguir No me gusta fracasar Nadie lo hace, amor Volvamos al auto Hay una torre Vale ¿Y el vehículo dónde está? Hay una torre que me falta pedir que voy a ir ahora Para ver qué onda Me encantan los atajos Me alegra no tener que volver por donde vinieras Te habría hecho esquivar las hachas Correte, boludo Vale Pero correte, eh Si no, eh Mira y aprende Estamos con el vehículo Y ahora vamos a ir viendo mapas Si quieres buscar por otras partes Este es el momento Cierto Si quieres buscar por otra parte Este es el momento Obviamente vamos a ir a la torre Queda una Queda una torre Qué lindo está aquí ¿Es tu primera visita a la India? Si No hay muchos beneficios en este rubro Pero los viajes son uno de ellos ¿Dónde has estado? Espera Tomémonos una pausa Vamos Me vendría genial otro par de ojos Te sigo A ver Ahí Ticlic Ahí esté Ticlic A ver qué viene Tesoro, mirá A mí Como la Deezer igual me la llevan Cazadora de tesoro No sé A ver Cierto ¿Dónde estábamos? No importa Como decía ¿Dónde has estado? Ah ¿Dónde no he estado? Como tú prefieras No estuve en Estados Unidos ¿En serio? Sí Busco cosas antiguas, ¿no? Estados Unidos se fundó hace unos pocos cientos de años Es cierto ¿Y a ti? Por esta zona ¿A dónde te gustaría ir? A Islandia Buena elección Un lugar hermoso Bueno, es tranquilo Es un sitio virgen Y quiero ver las auroras boreales Ah, claro Sí, eso también está en mi lista Deberías ir cuando terminemos con esto Algún día Tengo otras cosas que resolver primero Algún día Mira, si te sirve de algo Conseguiste este trabajo Por tu reputación sensacional Además, pensé que te vendría bien el dinero No estás equivocada ¿Puedo serte sincera? Es bueno trabajar con una mujer para variar Espera Por ahí En ese acantilado ¿Ves aquel arco? Luce intacto ¿Qué hay allí? ¿Vienes? Quiero estirar las piernas Claro que sí ¿Qué es este lugar? Me atrapaste Hay que investigar un poquito Porque es como una especie de mundo abierto Mira ¿Qué? ¿Qué es? Monos Pareces emocionada Me gustan los monos Nunca vi un mono ¿Qué tenemos aquí? Veamos Me parece a mí O eso es como un mapa Parece nuestro mapa Lo anotaré A ver Vamos a ir a todos Claramente Vamos a ir a este primero A ver Para mí Otro blasón de un rey Hoy Salá Alguien se tomó la molestia De esconder esto Guardar Y es que lo escondió ¿Y los símbolos de ahí arriba? ¿Símbolos? Hay una ranura Justo del tamaño de una ficha Vamos a probar Ocuparon los lugares en el mapa ¿Sí? No sé qué pasará Si hallamos todas Bueno Mira ese brazalete Seguro perteneció A una de sus reinas Ay Para eso Me recagaron igual Esas figuras deben ser Los antiguos reyes Hoy Salá Once En total Y acá me cerraron A ver ¿Vas a ayudar a hallar el colmillo? No lo creo Pero Más dinero Cierto Bien Vamos Volvamos a lo nuestro No, vamos a por el dinero Siguiente ubicación Uy, es monarca Huele, huele, huele No, ay, qué aburrida ¿Quieres que desequen por todos lados? Parece seguro Huele seguro Vamos Atrás Vale Atrás hay uno Y estábamos hablando de Oh, bien Te soy sincera A mí también me gusta trabajar con una mujer para variar Tú lo has dicho No hay muchas dando vueltas Un traficante de armas exigió hablar con el encargado E intentó retirarse al informarle que era yo quien estaba a cargo de la operación Ah, ¿y qué hiciste? Le rompí las dos piernas Dios mío No estás bromeando Solo intento emparejar el campo de juego Ah, no se meta con Ross Debería poner eso en mi tarjeta personal ¿No puedes solo retirarte y largarte de Shoreline? Nací ahí Un segundo Vale, aquí adentro debería haber otra medalla Vamos a verificar A ver si hay o no hay Uy Se viene ¿Esto se puede hacer sonar? Sí Así, mira ¡Qué ruido! Sonó la campana y se quitó una de las barras Creo que se va a sonar lo más No Habrá más campanas, entonces Ah, vale, se la veo Listo Otra ficha para mi colección De serpiente Para mí Al siguiente objetivo, a ver No se podía hacer con menos ruido No, ¿hay algo? Otra fabulosa ficha Vale Siguiente ficha Tiene puerta y sube por arriba Increíble No puedo simplemente irme de Shoreline Nací ahí No tengo alternativa Ah, siempre hay una alternativa Por aquí imagino No me cuesta, ¿no? Ah, por acá Oh, mierda Subo ahí ahora Voy a ir a echar un vistazo Sí Estaré alerta Ahí no me acompaña Me decimos Acá no hay medalla Hay una pequeña cueva Ah, ahí está la cueva Ah, la vi Aquí debería estar la cueva Digo, la medalla No puedes esconderte Tus hermanitas están esperándote No sé qué es ¿Cuántas nos quedan ya? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y después la encuentro Buenas ¿Apareció algo útil? Encontró otra ficha para nuestra colección La otra está A ver, voy a poner el mapa Al frente Justamente al frente Bien, pero bien al frente Bien, pero bien al frente Creo que es en esa torre Aquí es Voy a ir a echar un vistazo Haz lo que debas Sí, no, no quiero seguirme Gracias por tu indulgencia Voy a ir a echar un vistazo Muy bien, adiós por ahora ¿Esto se puede activar? No, no ¿Será arriba? A ver Si estoy en la Sí, sí estoy Por aquí debería haber una medalla No sé dónde está No hay que enganchar esto A ver, deja engancharlo Ahí Ah, no me deja Debería ver algo aquí Eh, mira Ah, otra más Otra de esta ¿Pero de qué me sirve otra de esta? Si no sé dónde está Necesita arriba Ah, mira Ah, maldición Debo hacer más palanca Para mover esto Palanca A ver, ¿desde aquí puedo? No Esto está atascado Se mueven y Debe haber una forma De ser más palanca Así Listo Viva la física Así nomás Andara tan jodido El elefante Viene gente Viene gente Viene gente Viene gente Más vale que se apure Hace calor Estamos perdiendo sombras Estoy seguro de que tu comodidad es tu prioridad Míralo ¿Muerto? Muerto. Venido, Nikon. Salta tú nomás. Muerto. Hazlo en crack. ¿Y? ¿Encontraste algo ahí abajo? Una ficha invaluable. Bueno, quizás no tanto. Valiosa. Siguiente ubicación. Primero no se mira. Está como por... Esta entradita, ¿no? A ver. Creo que es esta. No. Es esta de aquí. Es por aquí, creo. Ah, no. No, acá ya me voy. ¿A qué piedra estoy pegado? Bueno. Es aquí. Como que acá hubiese un camino. Viste que me paso, boludo. Es ahí dentro. Cómo entro la cosa. Vamos a pegar una vueltita. Cuando damos margen para entrar, entramos. No sé cómo aguanta el puente ante el choque. Por acá quizás, a ver. Por acá sí puedo entrar. De hecho, ahí hay una medalla. Un signo en una puerta. Ah, puedo entrar igual. Para mí. ¿Cómo salgo ahora? Será por aquí. Y seguir subiendo. No me queda otra opción. Quiero más o menos llegar a la zona. Y dejarla ahí. Esta es la torre. Tres en la torre. ¿O no? Efectivamente. Otra voz. Esta es la torre. Y en la medalla. Vamos por la medalla primero. La medalla está atrás. Como por aquí. A ver. No. Me remil. Contra. Repasé. La medalla. Por aquí está la medalla. Matra. A ver. Justamente. Voy a ir a echar un vistazo. Como que fuese aquí. ¿Esto qué es? Estoy justo casi en la medalla. Acá hay otra de estas. Mirá. Bueno. Veamos qué haces. Sale agua. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es? ¿Por tiempo? Oh. Eso reinició las fuentes. No. Reinició la fuente. Es un puzzle. Quiero probar más o menos como es. Y después. Debo quedar atrás. Se apagó. Vale. No sé cuánto durará. Bien. Aquí hay una cosa. ¿Cómo que hay una cosa? Ah, no. Vale. Corre, 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 que se me ha atacado el tiempo. Vale. Vine para divertirte. ¿Listo, no? Ah, me he quedado otra. Vamos. No, sí llegó. No. Voy a intentar hacerlo. Activamos. Vamos directo acá. ¿Ves? ¿Cómo pierdo tiempo con ese salto de mierda? Acá había otra, boludo. Perdí mucho tiempo ahí ya. Sube, maldita sea. Vale. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. 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 Corre, corre, corre. Corre, 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 corre. ya llego a esta pero no a la siguiente no fui suficientemente rápido voy de vuelta me paso un poquito voy de vuelta ahora vamos al revés que asco esas caídas de mierda tu sube maldita sea no, yo creo que era al revés creo que era al revés vale 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 otra ficha hoy sala para mi colección una vaca guardado la nota a ver me quedarían tres y la torre y por aquí vamos a dejar el capítulo de hoy espero que les haya gustado si les gustó suscríbanse y nos vemos en el siguiente gameplay chau 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 Gracias.